¡Hola! ¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Qué onda? ¡Saben bienvenidos a este nuevo video! Por favor, te suplico estar suscrito y activar la campanita para que seas de los primeros en ver cada video que yo suba. De igual forma, te invito a que me regales tu like, que compartas y que comentes. Muchísimas gracias a toda la banda que lo hace. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. El día de hoy es un video especial porque les quiero mostrar dos colecciones. Bueno, dos partes. Yo creo que son dos pequeñas partes de colecciones. Una es de mi sobrino, Axel, a quien le mando un fuerte abrazo y un saludo. Que hace poquito fuimos a su casa y ahí estuve grabando solamente parte de su colección. Una pequeñísima parte de su colección porque quiero que este video llegue a 500 likes para que, si les interesa, poder ver ya toda su colección completa. Esto créanme que no es nada. Para que nos enseñe todo lo que tiene porque tiene unas figuras muy chidas, principalmente de luchas. A quien le guste la lucha libre de la WWE AAA, Consejo Mundial y todo, les recomiendo que dejen su like. Sé que no todo es Hot Wheels. Y también la otra parte, la otra mitad, es una pequeña parte también del buen Sinuel Linares. A quien le mando un fuerte abrazo y un saludo. Igual hace videos. Ahorita les voy a dejar ahí su canal, TikTok, Instagram y lo demás por si desean seguirlo. Pero es una pequeña parte que llevó a una pequeña exposición que se llevó a cabo hace como dos semanas más o menos. Ahí por Parque Delta, aquí en la Ciudad de México. En una agencia Chevrolet. Y le dije que si me permitía grabar ahí unas piecillas muy, muy chidas de Hot Wheels. Esas sí son Hot Wheels y otras marcas. Y me dijo que sí, me dijo date con todo. Así que muchísimas gracias Sinue y Axel, mi sobrino. Pues también muchísimas gracias. Quédate, hagamos que este video llegue a 500 likes por favor. Si es que quieren ver la otra parte de la colección. De todas maneras regálame tu like. Un fuerte abrazo, que se encuentren lo mejor. Éxito en la cacería y nos estamos viendo. Gracias. 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 такой de aquí que viene con Batman y Robin en la parte de arriba me acuerdo todo la verdad estáма su colección bueno esa es parte de su colección aquí está nunca en signo linares dijo cómo están amigos no puedo poner así el sonido por cuestiones de copyright pero y me dijo ahí diles lo que lo que les dije y ahí está sígalo midenilla les quiero mostrar este auto de muscle machines es un chevy 57 pero chequen nada más déjense un quemón es escala 18 radio control es de mi sobrino pero tiene luces frontales luces traseras radio control chequen ese motor expuesto está chulísimo todo cromado todas las bisagras la parte de abajo viene con los escapes los rines totalmente cromados pero me sorprendió porque nunca había visto un muscle machines a escala 18 a radio control está fenomenal el chevy 57 tampoco no entre está su creo que es el control remoto que es la llantita ahí estaba chiquen nada más está fenomenal véanlo aquí de la parte de arriba vean esto su motor expuesto variante en color rojo porque creo que también hay variante en color negro déjenme aquí enseñarles un poquito lo de atrás chequen tiene movimiento derecha a izquierda las luces frontales las luces traseras y me parece que hasta tiene sonido fenomenal ese fue el chevy 57 de muscle machines radio control escala 18 está gigante está muy 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 chido y cheque nada más me andaba acá presumiendo lo que es su álbum de fifa del 2018 ahorita ya que se viene con todo y prácticamente lo tiene totalmente lleno digo si le hacen falta como unos 20 20 estampas pero vean a esta banda para que se den un que mon vean hologramas casi todos este es uruguay portugal que anda el el cr7 españa marruecos república de irán francia australia vean totalmente lleno bueno en su mayoría lleno dinamarca argentina acá está messi vean todo 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 esto creo que ya me endeudé aquí y brasil creo que aquí debe estar aquí está neymar les voy a enseñar no nada más este bien o sea nada más para que quien lo llenó por favor coméntenlo alemania méxico acá está san chicharito y carlos vela raúl jiménez orio de peralta vean ahí está todo 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 chiquen república de corea bélgica panamá vean todo 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 en su mayoría lleno a lo mucho siento yo que le han de faltar como unas 20 más o menos 20 estampitas si alguien las tiene por favor contáctenme para que se llenen estas este este álbum este también bueno que les quiero enseñar a no si este es de la tope de obvi chiquen nada más ahí sí también los tiene este sí creo que lo tiene todo lleno vean todo 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 lleno no sé también quien sea fan de la lucha libre vean hasta goldust john cena por acá el holograma jbl me acuerdo este era acá de mis tiempos el buen jbl kane por acá quien no se acuerda de kane vamos a ver qué más ching acá también ya lo malo de estos alumnos de que luego luego se le zafa pero este sí está en su totalidad lleno chequen quien lo juntó también coméntenlo Shawn Michaels por ahí algunos luchadores de antaño vean este sí lo tiene totalmente lleno y estos que también nunca los había visto de la wwe pero son como es memorabilia igual de de la wwe pero vean es como dice programa oficial de la wwe vamos a ver aquí tiene todo todo esto se los quería enseñar vean con fotografías exclusivas la verdad muy muy chidas vean nunca había visto un programa así de la wwe y no sabía que esto salía o que habían hecho un crossover wwe con scooby doo vean ahí podemos ver al undertaker con scooby doo no lo sabía la neta está fregoncísimo y la mystery machine igual por acá un poco tuneada para no alejarnos de los de los autos que en chequen está muy muy chido este es uno y este es otro por aquí tiene eh un una foto de dragon lee firmada mi sobrino se llama axel pero ahí está firmado por dragon lee para axel y aquí está vean está muy muy chida este es otro programa oficial vean están muy chidas y ahorita no se vayan porque les quiero mostrar también algunas figuras solo algunas porque si son bastantes de las que tiene igual de la wwe y bueno axel me puedes pasar acá el el batimóvil bueno acá yo lo yo lo agarro mira cheque manda nada más esto no les quiero para seguirnos así derecho es el tumbler pero vean esa escala yo creo que uno híjole es uno dieciocho no sé que escala sea pero tiene tiene sus ruedas es totalmente de plástico pero me sorprendió que aquí al apretar el uno chequen lo que pasa nada más bueno ahí está vamos a apretar el uno ajale y al apretar el botoncito 2 híjole no quiero que salga volando pero bueno ahí les voy a ahí tiene una motito y déjenme poner aquí este ayúdenme ¿no? aquí a oprimir el 2 me van a ayudar aquí a oprimir el 2 porque sale volando la moto de batman pero literal a una velocidad impresionante y chequen ahora aquí que bien hecha está esta motito de batman vean está fregoncísima y nada más ya nada más la si la pones ahí está muy muy chido también nunca lo había visto ahí está y ahora nada más les muestro un paneo de de las figuras de la WWE para todos los que son un tanto aficionados deja tu like por favor comparte y comenta esto es parte solamente parte de la colección es para vámonos rápidamente chequen esto chequen chequen esto hay algunas figurillas hay algunos bootleg y vean este santo el blue panther por acá chewbacca estos me dicen que son custom aquí tenemos a como se llama este psycho clown por acá tenemos a pagano vean está muy 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 chido algunos de DC de Marvel algunos de la WWE igual vean este spider-man está gigante está enorme este de rey misterio vean qué bonita definición y todo es fan de la lucha libre este es Seamus como se llama? si no? vean este también está acá John Cena que ya los tiene algo jugaditos eh pero esto nada más es un esto es algo acá como para que nada más se den un quemón deja tu like por favor hay acá nos vamos a ir a este de Kylo Ren que acá lo sacó ya anda sacando todo vean ahí está con su telita y toda la onda vean qué buena definición tiene está fregoncísima deja tu like vámonos